¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un ejercicio periodístico del género de entrevista. Usted entrevista, usted plantea las preguntas, Ricardo Alemán le responde. ¿Tiene usted en este espacio la sartén por el mango? Y bueno, pues, 10 preguntas, 10 respuestas. Promedio, un minutito. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Vamos rápidamente con la primera. Ya la está usted viendo ahí en su pantalla, Juan García. ¿Usted cree que sea conveniente que durante el sexenio de López salgan todas las trapacerías de su familia, como las raterías de Pío y los fraudes de la prima Felipa con Pemex? Pienso que le conviene que salga todo en su sexenio para evitar después rendir cuentas sobre casos ya concluidos. Juan, mire, el tema de exhibir las raterías en el momento tiene una ventaja que es fundamental. La gente se da cuenta del tipo de ratas que son los gobernantes y en la siguiente elección la sociedad castiga las raterías. Acuérdese usted que el proceso de selección, una elección, pues es un premio, un castigo. Es decir, el voto es eso precisamente. Si yo voto a favor de uno, estoy premiando. Si voto en contra de otro, estoy castigando. Entonces, por eso sí me parece que es importante que salgan todas las trapacerías. Vámonos con la número 2, Enrique Ortiz Cortés. ¿Dónde termina la culpa de ya saben quién en el escandaloso desastre de la 4T y dónde comienza la patética responsabilidad de una sociedad civil inerte, pasiva y resignada a su suerte? Una muy buena pregunta, Enrique Ortiz. Mire, la verdad es que la sociedad mexicana hemos sido pasivos desde siempre. Sí, fuimos pasivos durante varias décadas en los gobiernos del PRI antiguo, hasta que la oposición empezó a equilibrar las cosas, hasta que la sociedad civil empezó a organizarse, hasta que logramos un estadio de democracia bastante respetable y aceptable en el mundo. Eran las condiciones para que México se abriera al mundo comercialmente y se consiguió. No, pero desafortunadamente la ceguera nuevamente imperó a partir de las mentiras de los gobernantes, las mentiras de López Obrador. Acuérdense que gran parte de lo que prometió son mentiras y no ha cumplido absolutamente nada. Entonces, sí, la sociedad tiene una enorme responsabilidad, pero como dice también un clásico, tenemos lo que nos merecemos. ¿No le parece? Y bueno, pues si queremos cambiar, tenemos que modificar nosotros personalmente nuestra actitud. Ahí es donde empieza, me parece, la responsabilidad. Número tres, Bernardo Lara. Y que la opinión no tiene pruebas, la oposición no tiene pruebas del pasado corrupto de AMLO y su camarilla de ratas, que lo exhiban para que el ciudadano se entere. Por eso son tan cínicos, porque nadie los exhibe. Bernardo Lara, déjeme decirle que, pues con todo respeto, usted no estuvo atento de lo que se exhibió durante muchos años de las raterías de López Obrador. Muchos lo exhibimos durante años, desde que fue jefe de gobierno, las raterías que hizo con los segundos pisos, las raterías que hicieron con el metro, etcétera, etcétera. Muchos exhibimos documentos, pruebas, evidencias de cómo López Obrador no era un demócrata, cómo gran parte de su familia eran pillos y cómo se robaron mucho dinero. Todo eso se exhibió, pero la gente no quiso creer lo que fue exhibido. Ese es el problema. Se exhibió desde mucho antes. Vámonos con la que sigue, la número cuatro, Víctor Velásquez. Como dice el PG, respecto a la fortuna de toda su parentela y o el saqueo de la parentela, colaboradores y demás, la pregunta es quién pompó. Efectivamente, mire, hay pruebas, nosotros las hemos exhibido. No son muchos las que las exhiben. Nosotros hemos exhibido de manera contundente como, por ejemplo, con lo que se ha robado la parentela cercana a López Obrador, sus primas, sus hermanos y sus cuñadas, se pudieron haber comprado 10 casas blancas, se acuerda del escándalo de la Casa Blanca. Bueno, lo hemos demostrado. Entonces, el tema es que ya sabemos que son una punta de rateros. El problema también es que, como no hay equilibrios en el poder, el poder legislativo está controlado y cooptado por López Obrador. El poder judicial está cooptado y controlado por López Obrador. Entonces, necesitamos modificar esa relación de fuerzas. Y eso se puede hacer en la elección que viene. Vámonos con la número 5, Dionisio Illescas. ¿Qué sabe del robo que hizo el hermano de Monreal en Zacatecas por los 10 mil millones de pesos? Mire, la familia Monreal son una punta de rateros. Todos la familia Monreal, a lo largo de toda su historia, han sido denunciados precisamente por malos manejos, por raterías, por robos, etcétera. Entonces, toda la familia está implicada. Y, bueno, pues hay evidencias y hay pruebas que no hayan actuado. Esa es otra cosa. Los opositores han presentado pruebas, pero, como repito, tenemos un sistema judicial sometido y como tenemos un poder legislativo sometido, el principal sometido es precisamente el señor Monreal, es el principal solapador de las trapacerías de López Obrador. Bueno, pues difícilmente se puede hacer algo. Precisamente, otra vez, la misma receta. Lo que podemos hacer es cambiar, modificar la correlación de fuerzas. Es decir, que el Congreso tenga una mayoría de opositores para que puedan someter a todos estos pillos. Vámonos con la que sigue, la número 6, Jorge Beltrán. Ya la está usted viendo en su pantalla. ¿Algunos canales de YouTube denunciaron fraudes en las encuestas de AMLO? ¿Esperamos lo mismo en las elecciones del 2021? Sí. A mí me parece que quienes hemos asumido el papel de críticos de este gobierno, pues debemos seguir adelante con esta posición. Aunque también déjeme decirle que también es cierto que hay muchas presiones. Le voy a poner un ejemplo. Hace pocos días, en el Senado de la República, pues varios senadores del PRI votaron a favor de la reforma al Banco de México. Una reforma que es peligrosísima, que es un retroceso gravísimo. Bueno, pues votaron a favor porque los tienen sometidos y amenazados. Porque tienen cola que les pisen. Porque inventan persecuciones en contra de la gente. A nosotros nos han hecho las persecuciones. Somos víctimas de esas persecuciones. Y aún así seguimos aquí. Pero hay muchos que no están dispuestos a seguir. Ese es el problema. Vámonos con la que sigue. Yolanda Martínez dice ¿Qué habrá de cierto que el tema de la vacuna es otra mentira de este grupo de mentirosos de la transformación de Cuarta? Yolanda, habría que ver en qué parte de la vacuna piensa usted que hay una mentira. O sea, hay una grave irresponsabilidad en el conjunto del manejo de la pandemia. Eso ya lo sabemos. Por eso hay más de ciento, casi 115 mil muertos ya por la pandemia. Pero el tema de la vacuna es que también es cierto que no han comprado las vacunas suficientes. Le voy a poner un ejemplo para que vea la diferencia. En Estados Unidos, el nuevo presidente Joe Biden se comprometió a comprar 100 millones de vacunas en los... a aplicar, no a comprar, a aplicar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de su gobierno. ¿Sabe cuántas vamos a aplicar en México? En seis meses no vamos a aplicar ni 50 millones de vacunas. Esa es la diferencia. Ese es el problema. Vámonos con otro tema. La número 8, Ramón Pérez. Si se le quita toda la representación a Morena en la Cámara en 21, ¿se le pueden hacer cargos a López por corrupción? ¿Estando en funciones? Por supuesto que sí. Ese es precisamente el gran reto que tenemos los ciudadanos. Necesitamos modificar esa correlación de fuerzas. Necesitamos que los opositores tengan la mayoría en la Cámara de Diputados para que puedan someter, equilibrar y contener las locuras de López. Ese es justamente lo que se busca. Vámonos con la que sigue, la número 9. A su lado, Travel, ¿cree que van a soltar las vacunas de gratis? Pues claro que no. Por supuesto que es más que un calendario de vacunación. Lo que estamos viendo es un calendario electoral. Lo van a estar aplicando de acuerdo a los intereses políticos y de acuerdo, por supuesto, al interés electoral. ¿Por qué cree usted que se negaron a que los hospitales privados pudieran comprar vacunas, aplicarlas a la gente que fuera a comprarlas? ¿Por qué cree que lo hacen? Precisamente porque es un tema en donde lo que quieren es el control político de la vacuna. Ese es parte del engaño. Vámonos con la número 10. Adrián Becerril. Estamos ya con el agua hasta el cuello y no entienden que hay que unirnos para quitarlos, pero somos individualistas. ¿Cómo solucionar nuestro problema? Bueno, pues hay que empezar volteando el dedito. ¿Sí? Hay que empezar por dejar cada uno de nosotros de ser individualistas, empezar a platicar con la gente cercana, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros hermanos, etcétera, para tratar de hacer un trabajo conjunto de convencimiento para que en la próxima elección seamos capaces de revertir esta tragedia que estamos viviendo. ¿No les parece? Bueno, ahí están 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio en donde usted tiene la sartén por el mango. Usted pregunta y Ricardo Alemán le responde. Género periodístico de entrevista. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Género periodístico de entrevista.